Un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos al presente ciclo de estudios en el componente Opinión Pública. Mi nombre es Claudia Rodríguez y soy la profesora responsable de la asignatura en el presente ciclo de estudios. A continuación, por favor, permítanme darles algunas de las pautas que nos serán de ayuda para el desarrollo de las actividades de este componente académico. El componente de Opinión Pública se encuentra ubicado en el octavo ciclo de la carrera de comunicación social y forma parte de una de sus materias troncales de carrera. Está directamente vinculado a la competencia específica de la titulación que busca desarrollar una visión crítica sobre la formación de la opinión pública en la sociedad y el papel que cumplen no solamente los medios de comunicación, sino también los ciudadanos en este proceso. En ese sentido, se puede decir que a través de este componente ustedes podrán comprender el proceso de la opinión pública no como simples observadores de los hechos que ocurren a su alrededor, sino también como estudiosos y críticos de los mismos. Las temáticas de la asignatura han sido divididas en 10 unidades, 5 para el primer bimestre y 5 para el segundo bimestre. En las unidades correspondientes al primer bimestre estudiaremos las generalidades sobre el concepto de opinión pública y su relación con la comunicación. También estudiaremos el espacio público, el poder político en el proceso de formación de la opinión pública y la agenda CETI. Por otra parte, para el segundo bimestre estudiaremos los efectos de los medios en el proceso de formación de la opinión pública, su relación con la democracia y el peso político que tiene, el liderazgo de opinión, así como también la opinión pública en internet. Para el estudio de este componente educativo, ustedes disponen de un libro y de un texto guía, los cuales se encuentran debidamente subidos en el EVA. El texto básico que utilizaremos es Opinión Pública y Democracia Deliberativa, Medios, Sondeos y Urnas, de Víctor San Pedro Blanco, el cual ha sido elegido por la amplia explicación que ofrece sobre el proceso de opinión pública, pero sobre todo por su análisis y estudio de la opinión pública desde el contexto de las sociedades democráticas, donde el papel del ciudadano pasa de ser un simple consumidor de información a ser el protagonista de debates sociales. Los contenidos del texto básico están secuencialmente explicados en la guía didáctica, por lo tanto es pertinente que usted la lea detenidamente para precisar a dónde remitirse en cada una de las unidades. A esto se suma el entorno virtual de aprendizaje, en el cual encontrarán semana a semana información relevante acerca del desarrollo de actividades en relación al componente de estudio. Por ejemplo, encontrarán algunos recursos educativos abiertos, como lecturas, artículos, videos y otros que les permitirán complementar los aprendizajes que vayan obteniendo a lo largo del semestre. Finalmente, permítanme hablarles acerca de las actividades académicas que se han planificado para esta asignatura. Por un lado, desarrollaremos foros que están valorados en un punto en cada bimestre. También desarrollaremos chats académicos, los cuales se desarrollarán durante los horarios de tutoría, que en nuestro caso son los días lunes de 11 a 13 horas. También desarrollaremos cuestionarios con el objetivo de medir el grado de asimilación que están desarrollando en cuanto a los contenidos. Finalmente, también contaremos con microvideos, como este, que nos permitirán profundizar en algunos temas clave del estudio de la asignatura opinión pública. Al iniciar este nuevo ciclo de estudios, permítanme desearles éxito en el desarrollo de sus actividades académicas y a la vez animarles a que empiecen ya a revisar los materiales de estudio que tienen a su disposición, tanto el libro como la guía, para que puedan ir planteando las primeras dudas en torno al desarrollo de la materia. Les recuerdo que está a su disposición el correo electrónico y también el número telefónico para que ustedes puedan ponerse en contacto conmigo y así desarrollar las dudas que tengan en torno a la materia. Bienvenidos.